Hola, amantes del tenis, que tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí para jugar un modo de exhibición pero primero el modo carrera y diréis, pero Pablo, como que modo carrera si vas a jugar Raonic vs Djokovic? pues justo para eso, para quitar aquí a Roberto Autista, a Gut, que me encantaría que este juego tuviera, no sé, más posibilidad de crear más personajes y tenerlos guardados porque con 4 no me es suficiente así que nada, Bautista ha sido eliminado, una pena su partido, pero bueno, la verdad es que no sé, parecía que iba a ganar al final bueno, parecía que iba a ganar, parecía que iba a perder, parecía de todo parecía en fin, partidos que me molan bastante, los que no se sabe que va a pasar, que se rompen juegos, se rompen servicios y bueno, en fin, una lástima Bautista que no haya llegado a la final, pero bueno, vamos a ver el enfrentamiento entre Raonic y, bueno, Djokovic así que lo primero es crear a Raonic, así que vamos a ello vale, pues creo que ya lo tengo aquí, gente, mira, primero comportamiento, lo he puesto centrado, estilo de juego por supuesto, diestro, reveja dos manos, animación del saque, pues como veis, botando la pelotita el drive, pues este, estaba entre este y este porque realmente le pega bastante así pero como creo que he puesto a varios ya de ese estilo, pues lo voy a cambiar un poquito la animación del revés creo que la que más le pega es esta y la animación del resto, a ver, no había ninguna moviéndose los pies así que la que más se mueve es esta, que me pone nervioso así que guay vestuarios, bueno, pues esta, los pantalones rojos por intentar poner los de ahora, los de Cincinnati la camisa, bueno, el polo es de raya lo he intentado buscar gris, pero es que no hay gris morfología, bueno, lo he intentado poner lo máximo lo máximo no, ya que mide unos 96 y pesa 98, 96 kilos o algo así o uno 98, bueno, da igual, me ha aproximado lo máximo que he podido aunque le ponga el cuello más largo o más corto, no aumenta la estatura en fin, curiosamente luego la cara, pues lo que he podido hacer, vale, de la cara tampoco me he puesto ahí a tope con una personalización facial pro o la más avanzada que hay que la verdad que es bastante loca y luego el nombre, pues Milo Raonis, Canadá ahora mismo reside en Monte Carlo la edad y todo el rollo, así que ya estamos listos, sí señor guardamos, salimos y comenzamos el Partiduty que a ver cómo lo hago bueno, he aumentado el saque, he aumentado la potencia no sé qué tal está realmente a ver, he estado por crear a un jugador con potencia de nivel 100 que se puede pero he dicho que realmente tampoco quiero aumentar tanto la potencia creo que el saque, no sé, es que a ver, es que no sé la diferencia en este juego la potencia, cuánta fuerza da de velocidad de saque porque imagino que la velocidad del saque será si mejoras la habilidad de saque así que voy a darle otro de saque y volea aunque lo de volear bueno, venga, sí, por qué no bing y ya estaría vale, vamos a abrir la lista ahora y vamos a aumentarle qué vale, gente ya tengo a Raonic fijaos voy a ponerle a Dylan Cordero que es el de la derecha para así poder aumentar un poquito más el saque y la potencia aunque la potencia sí, la potencia también la voy a mejorar un poco a ver, lo suyo sería pillar a Stephen Budd porque al final tiene unos atributos un poquito mejores vale, si de todas formas lo vuelvo a comparar y veis las habilidades cuando las mejore al máximo pues realmente preferiría Stephen Budd pero como es un muñeco no me voy a poner ahora a completar todos los objetivos del entrenador así que vamos a irnos ya directamente a jugar bueno, primero guardar y salir de la carrera y directamente nos vamos ahora al torneito en el US Open haciendo de Cincinnati y vamos a ello contra Novak Djokovic vamos allá bueno, Djokovic va de blanco pero estoy por cambiarlo un poquito para reconocerlo así que vamos a ponerlo en negro y ahí veis los atributos y también veis los atributos de Raonic sin habilidad especial lo cual va a ser más difícil así que venga vamos a ello como digo vamos a ponerlo no en máxima dificultad vamos a ponerlo en muy difícil sí venga, no me atrevo mucho pero bueno US Open 3-3 lo voy a dejar así tal cual voy a poner Super Tiebreak y vamos a ello a ver qué se puede hacer gente como siempre voy a dejar la cinemática de presentación que siempre mola y vamos a ver qué pasa porque estoy grabando esto bastante tarde son las seis y media el partido empieza se supone que a las siete pero bueno yo siempre lo veo con una hora más tarde o sea lo veía a las ocho o por ahí así que me va a dar tiempo a subirlo y tal lo que pasa que no sé si me va a procesar el maldito YouTube antes o no seguramente lo publique después del partido así que bueno el vídeo está grabado antes pero publicado después vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa a ver quién gana últimamente bueno últimamente en ningún momento me he equivocado con los gameplays siempre que ha pasado algo ha ocurrido así que si gano yo significa que gana Djokovic y si y si gana Raonic o sea si gano si gana Raonic significa que gana Djokovic vale como siempre al revés ayuda de juego voy a activarle activarle todo ayuda de golpes no eso no no me hace falta así que venga vamos a ello vamos a ver el saque tío vamos venga 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 tenemos el primero va a ser un partido yo creo que complicado sobre todo porque bien 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 venga va sobre todo porque no controlo ahora mismo bien el saque gente joder vaya mierda de golpe ya está ya está me cago en panín tío va a ser va a ser complicado yo quiero a ver yo soy mi muñeco con lo cual quiero ganar falta suprima tío venga hombre no la pilles bien venga va va vamos joder muy tarde vale vale tenemos tiros potentes como siempre mejoro mientras más tiempo juego no no que has hecho sube gordo me cago en todo lo que hable me cago en todo lo que hable que golpe mierda ha sido venga tío ya me están subiendo la red como siempre colega vamos venga bien 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 a ver el saque no lo podemos perder con raonic con lo cual tiene que ser esto todo el rato tiebreak por eso lo he puesto a 3-3 para que haya más tensión bien buena 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 los golpes potentes van funcionando veremos el partido a ver que tal bueno habréis visto ya el partido la verdad que se me ha ido la olla hoy y no he podido grabarlo antes venga corre igual igual debería creía que iba a ganar este punto y por eso iba a decir igual debería haberlo puesto en máxima dificultad es un cacao igual igual perdió bautista por mi culpa que puse el juego en difícil solo para ganar con bautista porque me esperaba que perdiera pero es que en este he dicho no venga me lo pongo muy difícil y que pase lo que tenga que pasar yo voy a intentar jugar lo mejor posible debería haber ido al revés bueno no está mal venga va nos movemos como él así todo el rato de lado ahí tengo que mejorar hijo de como cambia yo no sé cambiar los ángulos o sea la profundidad así no sé darle menos profundidad tío no sé dominar la bola de esa forma que lo hace la máquina en esos momentos es flipante vale perfecto a ver yo creo que puede ganar Raonic dentro de lo que cabe lo veo bastante posible de hecho lo veo más posible que Djokovic tampoco es que a ver he visto solamente dos partidos y medio de Djokovic el de bautista y el y el primero que jugó el primero que jugó lo jugó bastante mal también es verdad que el oponente no me acuerdo como se llamaba lo jugó bastante bien y fue una pena que no ganara personalmente porque creo que se lo mereció igual que bautista pero bueno es lo que tiene el tenis que hago un mal saque y me revienta ya está bueno 15 iguales tranquilito Djokovic tranquilito que te hago esto y la fallo vámonos toma tonto de segundo que también hacemos hate de segundo hombre el saque que más me está costando y que creo que debería cambiarlo es el de el de ventaja buena esa no si es que el mamón contra pie no ah tío anda he llegado increíble el gordo vale bueno 30 iguales tío la red la red vámonos otro semi ace como yo le llamo otro semi ace venga a tu casa no te quejes mucho Djokovic que igual si te rompo ahora cosa que dudo a ver como coño podemos romper intento cambiar el juego un poco vamos intento cambiar con dejadas y tal no es que haga rounding muchas dejadas Djokovic por cierto está haciendo bastante dejadas ya las hacía antes pero le están saliendo mucho mejor le están saliendo mucho mucho mejor esto va a ser tie break todo el rato o sea está clarísimo ay que mal me he movido que mal me he movido todo vamos venga 30 iguales es que no no va a ser posible romperle que golpe más malo dios todo desincronizado tío ay ya está bueno se intenta tengo que tener un poquito más de suerte creo yo no hombre que golpe más malo tío pegale fuerte ahora sí sí bueno de golpe de mierda pablo no me lo creo yo de verdad no sé al final me romperá el puto porque le estoy pegando horriblemente mal eso buenísima buenísima también vamos que joder pablo empieza a pegarle bien tío que me estoy poniendo muy nervioso a ver yo como ganar quiero ganar con Raonic pero que si me gana Djokovic la verdad que tampoco pasa nada no sé qué he comentado no sé qué he comentado gente otra vez igual tío bueno da igual no pasa nada un saque potente pero qué mierda es esta estoy sacando horrible también tío venga tu casa vámonos no sé no sé qué me está pasando no tengo pillado el no me lo creo tío no tengo pillado el puto saque de Raonic tío me estoy cabreando venga no no lo tengo pillado tío ay joder se me ha resbalado el joystick coño vale bien venga va va a ver si podemos romper o algo que lo tudo bueno va a ser complicado esto es saque 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 a ver el tiebreak como lo gano porque como empiece a fallar yo un poquito venga va bien buenísima esa venga tenemos el 30 en dos puntitos más y ganamos vale uff me ha asustado es que no se me movía el personaje ojo creía que me iba a hacer una dejada el mamoncio ah tío lástima ese golpe buena 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 ahí he intentado buscar un poquito más de profundidad lo he conseguido tampoco es que haya sido la ola más profunda del mundo pero el objetivo se ha conseguido vamos pues le hemos roto gente le hemos roto eso significa que es posible que gane Djokovic ya sabéis que si gana Raoni significa lo contrario que en la en la realidad gana Djokovic así que venga vamos que mamon tío que mamon con el va bien joder colega joder colega joder colega menos mal que esa ha sido fácil fuera tío porque saco tan mal saca 153 es como que saco bueno que estoy sacando liftado de hecho bueno hemos llegado venga pilla esa vamos joróvate no estoy sacando el liftado sin querer tú no sé cómo pero bueno Raoni tampoco lo hemos visto sacar todo lo fuerte que pueden al menos a ver no lo sé porque solamente he visto el partido de Sissipass no un poco buena venga venga tu casa vámonos ojo que lo rompemos y no llegamos ni al Tyvek tío lo que significa que Djokovic lo revienta muy buena esa a la derecha amigo venga buena defensa vamos bien ojo que ojo ojo que vamos 30 sabía que no llegaba no tenía que haber hecho eso no tenía que haber hecho eso tío de verdad la golpe de mierda que he hecho iba al revés y se me ha quedado en el centro el golpe el resto tío vamos buen golpe buen golpe mal golpe mal golpe pero pero concéntrate ahí está 40 venga a un punto venga mejor vamos corre ahí potencia potencia vámonos lo tenemos ganadísimo esto lo tenemos ganadísimo vámonos eso es 212 como en la realidad vámonos un poco de tontería nunca está de más pilla pilla esa venga crack tenemos que terminar con un ace estaría bien terminar con un ace la verdad pero si no se puede pues no se puede sí 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 alégrate lo que tú quieras pero vamos con el listado a tomar por todo pues nada gana Djokovic gente ganará Djokovic en la final al parecer y por bastante ¿no? porque le hemos metido un 3-0 limpio así que nada espero que os haya gustado dejadme en los comentarios que os ha parecido la final y todo este torneo podéis dejarme también en los comentarios de quién os hubiese gustado que hubiera ganado o quién merecía haber llegado a la final por ejemplo aunque no ha llegado aunque no haya llegado lógicamente y también os dejo por cierto una encuesta en el apartado comunidad que bueno la puse el otro día mira he realizado 40 saques avanzados eso está muy bien y simplemente decir eso que he dejado una encuestita muy interesante la verdad que es importante esa encuesta para mí así que me gustaría que vayáis al apartado comunidad del canal y rellenéis esa pequeña encuesta que votéis y ya está así que nada muchas gracias por verlo pronto nuevos vídeos y mucho más interesantes un saludo y hasta más adiós y gracias por cierto por suscribirte y gracias por verlo y gracias por verlo